Nació como una propuesta en Linares a comienzos de la pandemia en 2020. Un negocio familiar que tiene como objetivo entregarles a sus clientes una experiencia única en la comuna. Se trata de la Panacea Barquillería, una pyme que es especialista en productos con barquillos artesanales. Entonces decidimos iniciar este emprendimiento que básicamente buscaba rescatar una tradición de esta zona y del país en realidad como era el barquillo, el cuchuflí. Lo quisimos ir personalizando haciendo un producto que es bañado en su interior en chocolate, con un chocolate de buena calidad y va además relleno de manjar. Ubicados en pleno centro de la ciudad, Manuel Rodríguez 456, sus horarios de atención de lunes a viernes son desde las 11 horas hasta las 18 horas y los sábados de 11 y media hasta las 3 y media. El proceso de elaboración es completamente artesanal, se realiza en Linares con máquinas que también son ecológicas, que tienen un grado de contaminación menor al estándar de lo que se venía realizando tradicionalmente para fabricar el barquillo, considerando que en algunos lados se fabricaba en planchas que trabajan con distintos tipos de calefacción, de la manera que se puede calentar la plancha. Nosotros la trabajamos de otra forma que hace que sea un producto bastante ecológico. Nuestras versiones de barquillos van pasando desde los barquillos que son rellenos, también tenemos barquillos que no tienen relleno, que son aptos para veganos, que no contienen leche ni ningún tipo de aceite. En la panacea barquillería todos los gustos son bienvenidos, un emprendimiento que además de ofrecer barquillos y helados, también sabe responder para estas fechas más invernales, con la finalidad de que en cualquier estación del año se pueda disfrutar de este espacio. Hemos ofrecido para esta temporada del invierno, que es nuestra temporada alta por lo demás, porque la gente siempre tiene como ganas de comer algo dulce, yo de hecho veo al camarógrafo que como que está mirando ahí algunos productos con ganas, así que, bueno, tenemos preparado también un espacio habilitado con mesas, con sillas, hay internet, hay de todo, hay calefacción al interior del local, hay café, como les decía, barquillo, entonces nos preparamos para la temporada de invierno, invitando a la gente que pueda acercarse, para conversar siempre la conversación es gratis, no tiene costo adicional. En estos momentos, la panacea barquillería cuenta con delivery a través de plataformas de reparto, por lo que si quieres obtener mayor información o bien contactarte directamente con los dueños, puedes hablar con ellos a través de sus redes sociales que están apareciendo en pantalla. Invitar a la gente a que se acerque, a que nos ayude a fortalecer el comercio local, hay un sinfín de emprendedores que tienen alternativas personalizadas, un trabajo que se hace con mucho cariño y yo quiero invitar a todos los linarenses a que se acerquen, no tan solo a nuestro negocio, sino también a otros negocios, porque el comercio local, los emprendedores son el 65% de la fuerza económica de las comunas, y me parece que es importante aprovechar, salir al centro, pasear con las familias y pasar a comerse un rico barquillo, también disfrutarlo con los otros emprendedores que realizan distintos tipos de servicios.